¡Oh, ale, ale! ¡Oh, ale, 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 ale! ¡Suscríbete al canal! 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 para que tengan confianza desde el principio, desde el principio. Ah, ayo. Ayah, ternyata. Kenapa anda selalu pukulkan kita? Bukul-bukul. Kenapa? Sebab... Sebab... Kadang-kadang, beberapa yang sangat penting. Ayah, tapi... Tiga perkara yang sangat penting. Tiga perkara di dunia, ayah. Sebab itu kita seorang pelufas di Malaysia. Tiga perkara. Intensiti, agresif dan karakter. Let's go, doesn't matter, against who, friendly, so give everything tonight guys, hey come on, we are charity guys, we are charity, come on guys, let's go, 1, 2, 3, go! Good luck, good luck, good luck, good luck! Good luck, good luck, good luck! Good luck, good luck, good luck! Good luck, 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 good ¡Gracias! 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 Empat lawan tiga barangkali Mahalijah Suli dari carak jauh Tidak melurunkan ke sebelah kiri Cutback atau tidak Percumaan jaringan Negeri Sembilan Masih bernyawa di Sultan Ibrahim Zamri Peng Ha-ha 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 ¡Baaya한� une ermata membre! Metético Sabah 5 y 5 niños están vacunados y están vacunados. Están ahora en riesgo de la muerte de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡A los dos! 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 ¡A los ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Nada, vamos a ir y hay más luchas y más juegos vienen. ¡Nos necesitamos! ¡Nos necesitamos OCDT! ¡Vamos!